Tenemos ya con nosotros a una de las humoristas que mejor sabe captar las contradicciones y absurdeces de esta época que nos ha tocado vivir. Laura Santolalla, más conocida como la humorista gráfica y novelista Pocholadas. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, pues fenomenal. Hablemos de tu nombre lo primero. Venga. Porque es Pocholadas, se escribe una P, un 8 y Ladas, y estaba diciendo que yo que te sigo desde hace tiempo, en mi cerebro, yo pensaba Pocholadas. Pensabas que era Peladas. Peladas, sí. También me han dicho Chocholadas, o sea, es un poco así, esa es la versión para adultos. Ah, bueno, vale, bueno, Chocholadas está guay. Sí, pero bueno, nunca me he considerado que fuera un nombre muy comercial, pero es que salió así. La verdad es que es muy visual, o sea, tú al final también haces humor gráfico y yo entiendo que también el nombre va un poco en sintonía con lo que tú haces. O sea, en redes te podemos ver ahí haciendo esos tremendos dibujarros de me voy a levantar por la mañana y me quiero morir. Odio a todo el mundo. Totalmente. Va muy acorde el nombre Pocholadas, que tú te imaginas como un personaje un poco más, y luego es odio todo, odio la vida, sí. Pesimismo ilustrado, podríamos llamarlo así. Oye, Laura, además de hacernos reír con las viñetas, publicas novelas como Cara de Susto, donde la protagonista se queda sin trabajo y tiene que irse de la capital porque no puede permitirse un alquiler. ¿Todo bien? ¿Necesitas que te hagan muy cuidado o algo? Totalmente ficción, nada que ver con la realidad. Sí, es una novela que escribí, bueno, el año pasado que salió publicada hace unos meses y eso, habla de cómo, de la vuelta a los orígenes, de volver a casa de tus padres, de volver a empezar como en una ciudad pequeña, después de haber estado en una ciudad. No es tu primera novela porque sacaste bomba de humo, ¿qué tal la experiencia? O sea, ¿le has cogido el gustillo a...? No. No, vale, vale, vale. Antes de terminar la pregunta, no, no me gusta escribir. A mí me encanta eso de la gente, no, es que yo disfruto muchísimo escribiendo. Yo no, yo lo paso fatal, sufro mucho. O sea, odio escribir, quiero decir, con una fecha de entrega y tal, ¿no? Sí, con un deadline de tengo que entregarlo ya y tengo que hacerlo bien o... Y luego es como mucho de oficio, yo creo que, bueno, pues los escritores pues están muy acostumbrados, ¿no? Es como su trabajo y es un trabajo y realmente es muy difícil, aunque siempre me ha gustado escribir, pero siempre me he dedicado pues eso, a la viñeta o al humor como en un golpe y yo decía, joder, ¿cómo voy a hacer un chiste de 300 páginas? Es que es muy difícil. Claro, es que acostumbrada a las viñetas, que es más corto lo que estás diciendo tú, de repente un libro es una tarea titanica. Sí, 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 me costó mucho y además que yo lo compagino con, bueno, yo trabajo en una agencia de publicidad y lo compagino con un montón de cosas, entonces, pues bueno, me costaba un poco sacar tiempo. Tía, ¿y cómo es tu proceso de escritura? Porque siendo tú una persona que tu forma de expresión son las viñetas, para escribir novela de pronto haces como dibujitos y dices tú, vale, pues este párrafo va a ser el muñeco que hace no sé qué, este va a ser. Mi proceso es que no tengo proceso, o sea, yo voy ahí a lo que venga, o sea, yo no tengo como pensado lo que va a suceder, yo tengo una historia que sabía que era una historia así un poco general y luego yo creo que la historia y los personajes me van llevando por sitios por los que, pues ahora voy a matar a esta persona, pues ahora voy a hacer esto, entonces, como soy yo, como mi vida. Bueno, pues está bien, el proceso de escritura es la dispersión. Claro, efectivamente. Eso está bien. Nosotros hacemos eso, lo que pasa es que a veces piensas, voy a matar a esta persona, pero luego no lo haces, ¿verdad? Bueno, no. Pero en un libro puedes hacerlo. Efectivamente. Bueno, mira, hablando de matar personas, por ejemplo, hace poco sacaste una viñeta sobre los reyes magos en los que salías tomando una cerveza. ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿crees que de los traumites es de donde sale el mejor contenido? Sí, yo creo que de la tragedia y del dolor, por lo menos en mi caso, es como de las putaditas y de las cosas como más chungas que me pasan, es donde me salen las mejores cosas, al menos para mí. Luego es verdad que hay muchas viñetas y hay muchas cosas que, oye, que a mí me encantan y que no son las que más repercusión tienen o las que más likes tienen o tal, pero yo tengo una viñeta que sale, el personaje así como vestido como de esado con un, no sé. Sí, 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 con látex, con un látigo. Y con una rana al lado y le dice la amiga, tía, creo que con besarle valía, ¿no? Y a mí ese humor me gusta mucho y cada vez que la he publicado en redes sociales, pues no tal, pero digo, joder, ¿por qué a la gente no le gusta esto? Le tiene que gustar. Además, tú tienes 300.000 seguidores en Instagram. Con 300.000 seguidores ya, ¿qué caso le haces a los comentarios? Ah, pues nada. No, poco, poco, muy poco. Igual que tampoco leo las reseñas de mis libros, porque alguna vez sí que me ha pasado, sobre todo cuando publiqué la primera novela, que he de decir que funcionó, bastante bien, pero alguna vez me dio por leer ahí alguna cosa y me vine a bajísimo. Yo, pero vamos a ver este comentario de esta señora que no conozco, ¿por qué me está afectando? También es verdad que solemos quedarnos con los comentarios negativos, ¿no? Es como porque igual tienes 50 de, tía, qué guay tu libro, cómo me ha gustado tal, y de pronto solo en carne y de no sé dónde. Pues me ha parecido una mierda. No, pues me ha llegado roto. La portada me ha llegado rota y una estrella. ¿Y tú qué culpa tengo yo? Amazon, sí, gracias. Claro, puede ser la Amazon. Exacto. Laura, ¿tú te pones como pruebas? O sea, por ejemplo, nosotros, Nacho y yo, que nos dedicamos a la stand-up, a veces coincidimos en que hay veces que o sales o tienes X cosa y dices, voy a coger el camino de la violencia, voy a fastidiarme un poco la vida para ver a dónde me lleva esta situación, para ver si puedo sacar un bloque de comedia. ¿Tú alguna vez has hecho eso para...? Voy a ver si esto me da para viñita. Sí, 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 sí. O sea, yo, por ejemplo, todo lo hago así. O sea, toda mi vida es... Bravo. Esto para mi biografía. Esto no sé si es buena idea, pero para mi biografía, para cuando hagan la película, mi biopic, ¿eh? Y me interprete Penélope Cruz, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Pues digo, venga, voy a hacer eso. Sí, yo, por ejemplo, con alguna cita de Tinder lo he hecho. Plan, venga, va, Laura, esto... Sabes que no, pero da igual, tú vuelve, lánzate, ve ahí a ver qué pasa. Buscando la anécdota. Sí. Claro, eso es. Vivo para tener cosas que contar. Claro, yo todo por la historia. ¿Y mandar recaditos? O sea, ¿alguna viñeta tiene nombre y apellido? Claro, nombre y apellido y mis personajes, bueno, todo. Está un poco inspirado. Based on... ¿Crees que algún chico tiene en su perfil de Tinder un pantallazo de tu viñeta como diciendo, soy este chico? Estaría gracioso. Estaría bien. Tengo que decir que ha habido gente que me ha mandado perfiles de Tinder de otras personas con viñetas mías. Por ejemplo, la de No busco amor, busco pizza. Hay gente que la tiene como de foto en Tinder. Y a mí eso me llena de orgullo. Sí, sí, sí. Eso es precioso. Bueno, te diste a conocer en 2008 con tu blog Prohibido Escuchar Canciones Ñoñas, donde publicabas tus viñetas de humor gráfico. ¿Qué tienes en contra de las canciones Ñoñas? Pues que a mí no me gustan, porque no me gusta como regodearme en mi... O sea, cuando estoy triste, me gusta ponerme música animada. No me gusta regodearme en mi propia mierda. Y ahí venga, no. Yo soy partidaria de... Tú reivindicas el subidón. Tú reivindicas el estoy pasando por un momento regulero y en lugar de ponerme Andy Lucas, que me va a hacer llorar 50.000 unidades de lágrimas. The Weeknd, exacto. Uy, The Weeknd. Uy, The Weeknd. Uy, The Weeknd. Oye, Laura, muchísimas gracias por venir al programa. Nada. Pocholadas. Cara de susto. Cara de susto, el libro de Laura Santolalla. Facilísimo de encontrar porque es un tono de rosa. Es un rosa fucsia. Esto lo encuentras, esto sabes en qué provincia está viéndolo. Salvo si eres Dani Piqueras, que es de Altónico, que no lo vas a ver. Pero bueno, por lo demás está bien. Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos ahora escuchando un poco de Monamuge Mix. Monamuge Mix no lo ha dicho nadie. Me he hecho la francesa y no tiene sentido. Monamuge Mix.